Hoy os traigo la segunda parte de la recopilación de métodos de tortura utilizados por esa institución que era la Santa Inquisición, terrible en la Edad Media que procuraba castigo y condena a lo que ellos creían que era pecado, que en muchos casos se aplicaban a gente que no había hecho mal o que no tenía ningún motivo para ser castigado como eran personas homosexuales o mujeres acusadas de brujería por pura envidia o ignorancia. Tenían artefactos de todo tipo, muy elaborados, muy simples, algunos eran exclusivos para un castigo en concreto como bien podían ser ladrones, otros eran exclusivos para las mujeres que eran tratadas como algo menos que seres humanos despreciadas por su género, más por esta institución de incultura e ignorancia que predicaba la palabra del Señor en su Iglesia Católica y gracias a eso tengo una lista muy extensa de estos aparatos, de estas muestras que utilizaban para aplicar estas condenas y para extraer confesiones, para aplicar castigos y para llevar en mucho caso a la muerte a estos condenados. Aquí va la segunda parte de 10 métodos de tortura utilizados por la Santa Inquisición. Si queréis ver la primera parte os dejo por aquí el enlace porque como os digo utilizaban tantísimos métodos que me es imposible hacerlo solamente en un vídeo. Uno, el aplastacabezas. Como suele pasar en muchos aparatos tienen un nombre tan obvio que nos hace ya intuir y saber premeditadamente la función o los componentes que constituían esta tortura. En este caso estaba destinado a destrozar literalmente la cabeza de la víctima. La barbilla se colocaba en la parte inferior y gracias al tornillo que tenía este aparato el casco creaba una presión que empujaba hacia abajo. De esta manera primero se rompían los alveolos dentarios, luego las mandíbulas y por último llegaba el cerebro a salirse por las cavidades de los ojos, entre los fragmentos que quedaban del cráneo roto. En la ignorancia de estos inquisidores creían que esto, esto precisamente de salirse del cráneo por los fragmentos y por el ojo, aseguraba que el diablo estaba saliendo de la cabeza del acusado. Dos, las uñas de gato. Para este proceso se utilizaba algo así como un rastrillo con una especie de carfios en la punta montados encima de un mango. Con este aparato desgarraban la piel a base de arañazos, dejaban muy fácilmente el hueso al descubierto, reducían la carne de la víctima a tiras y era muy fácil extraer los huesos en cualquier parte del cuerpo, ya fuera abdomen, en la espalda, las extremidades o incluso en los senos. El torturado, por supuesto, solía morir desangrado después de haber perdido el conocimiento por el terrible dolor que sentía. Como muchos de estos métodos de tortura, este también tenía una variante que se aplicaba exclusivamente a los ladrones. Consistía en cerrarles el puño de la mano y amarrar con un guante de tal forma que no pudiesen abrirlo de ninguna manera y al pasar el tiempo las propias uñas creciesen enterrándose en la carne de estos ladrones. 3. El horno de pie. No es que estuviesen de pie mientras se aplicaba esta tortura, cosa que en muchas de ellas se hacía, sino que se aplicaba al pie, a los pies, exactamente. Era uno de esos métodos que gustaban mucho a los torturadores de la Inquisición y consistía en atar a los acusados a una pequeña mesa de madera, impregnar los pies en grasa animal, acercar ésta a un horno abierto y la grasa, con ese mismo calor, entraba en ignición provocando unas quemaduras y un dolor sumamente intenso. 4. La horquilla. Este aparato tenía cuatro puntas muy afiladas que se clavaban con mucha profundidad en la carne bajo la barbilla y sobre el esternón. Por supuesto, la horquilla impedía cualquier mormimiento de la cabeza, pero eran tan crueles que permitía a la víctima murmurar. Con un suspiro de voz decían a Biuro, que era la palabra que tenía grabado el costado de la horquilla. Si se negaban a confesar, además, eran considerados impenitentes y se les vestía con un traje característico para llevarles finalmente a la hoguera, aplicando la extrema unción, pero solo en caso de la Inquisición Española. Si eran víctimas de la Inquisición Romana, el hereje era quemado o ahorcado. Este método solía utilizarse antes de la ejecución del individuo para aumentar esa agonía. Eran así de crueles. 5. La garrucha. Esta técnica consistía en atar con las manos a la espalda a la víctima y entre medias de la cuerda pasar un palo, que gracias a un sistema de poleas ayudaba a izar a la víctima a lo alto. Para aumentar el dolor, por si no fuese poco, ataban peso a manos, pies y testículos. Esto solía ser suficiente para que las víctimas confesasen, pero en caso de personas duras recurrían a soltar las poleas para que el condenado cayese por su propio peso y la carga atada. Cuando estaba a pocos centímetros del suelo, no le dejaban caer, sino que paraban ruscamente, provocando la dislocación de sus brazos. 6. El taburete sumergible. Era utilizado principalmente para las mujeres acusadas de brujería. A estas mujeres se las sentaba en un taburete, se las ataba con correas para que colgasen en un extremo y se balancease. La silla utilizada era sumergida bajo el agua y la persona sumergida quedaba allí hasta que el inquisidor quisiese. El proceso se repetía hasta que el acusado confesaba o bien moraba ahogado o del propio frío del agua. De tanto entrar y salir en el agua, moría de hipotermia. 7. Atadura. Cualquier cosa le servía en la Inquisición para torturar y algo tan simple como un palo ofrecía muchísimas posibilidades. Eran tan salvajes que con atar un palo al cabello de la víctima tenían suficiente. Metían el palo en el cabello, retortían y eso era un método de tortura. Este método no solo provocaba dolor con los tirones del cabello, sino que además desprendía el cuero cabelludo del cráneo. Era uno de esos métodos usados específicamente para mujeres y obviamente el requisito era que tuviesen pelo largo y grueso. La víctima era colocada en una mesa de madera con unas manivelas o ruedas de metal a las que se aplicaban unas cuerdas o cadenas que sujetaban las muñecas al cabecero y los pies a uno de los rodamientos. Al girar las manivelas, las cuerdas se tensaban estirando el cuerpo. Esto provocaba que las articulaciones se dislocasen estando sujetas y se rompían los huesos o incluso había casos en los que las extremidades eran arrancadas. Se podía aplicar o bien estirando rápidamente o gradualmente por periodos de días. Se reportaron casos en los que habían estirado el cuerpo hasta 30 centímetros como resultado de la sistemática dislocación de la coyuntura del cuerpo. Fuertes ruidos de huesos dislocados, gritos de agonía y súplicas de misericordia era lo que resonaba en ese lugar. Con el prisionero aún atado a este aparato, el inquisidor aprovechaba y por supuesto, como en otros métodos, aplicaba más variaciones, más tortura para que sufriese aún más la víctima. 9. Bueno, como sabemos, en la época medieval había mucha suciedad y hablé en un vídeo de la peste negra que lo causaron las ratas. Lo voy a dejar por aquí por si queréis verlo. Pues bien, estos animales, las ratas, fueron utilizadas para una tortura que se conoce precisamente como el tormento de la rata. Este método, como muchos otros, no tiene su origen en la época medieval o no lo creó la santa inquisición, sino que viene de antes, pero fue muy popular en esta institución. Este en concreto viene de China y consiste en algo tan simple como colocar una rata sobre el abdomen, encerrarla en una jaula abierta por debajo y chinchar a la rata con palos u otros instrumentos hasta que el pobre animal ya enfurecido y asustado se tenía que apañar para buscar una salida. Las ratas son animales terriblemente violentos y tienen un mordisco muy feroz. Entonces, el único sitio por donde podían escapar, ya que la jaula donde les habían encerrado era metálica, era por la carne del condenado. Así, entre mordiscos perforaban esa carne, se hacían hueco a través de las tripas y los demás órganos que encontrasen a su paso y muchas veces salían por la otra parte del cuerpo creando un túnel. Diez, la pera, que también tiene el nombre de pera de la angustia, así que ya os podéis imaginar lo que provocaba este instrumento. El instrumento cerrado tenía esa forma de pera y por eso se le pone el nombre de la fruta. Contaba con cuatro hojas de metal y una manivela por dentro. Esta permitía extenderla o contraerla al antojo de quien la manejase. Fue creado realmente para torturar a las mujeres, pero más adelante también se vio eficaz para los hombres, así que dijeron pues para todos. Aquí tenían para todos. Se colocaba en la boca, en el recto o en la vagina de la víctima o en la vagina y allí se desplegaba gracias al tornillo hasta que se abría completamente. El interior de la cavidad donde se hubiese aplicado el instrumento quedaba totalmente dañado porque las puntas estaban afiladas y cortaba esos espacios donde se hubiese introducido bien, fuese la garganta, el recto o el cervix del útero. La pera oral normalmente se aplicaba a los herejes, la vaginal a las mujeres adúlteras o acusadas de brujería y la rectal a los hombres homosexuales. Hasta aquí os traigo hoy la segunda recopilación de métodos de tortura utilizados por la Santa Inquisición en la época del medievo. Todavía me quedan muchísimos más artilugios y métodos por explicaros. No puedo unirlos todos en un vídeo como os he dicho porque si no se me haría muy extenso. Ya os he dicho que en su afán de torturar y su maldad interna, porque no se puede decir de otra manera, tenían una imaginación terrible y se pueden encontrar muchísimos artilugios y métodos y de verdad me resulta imposible aunarlos todos en un vídeo así que me toca hacerlo poco a poco. Este es el segundo y todavía me queda para más. Si os ha gustado, dadle a like, suscribíos y por favor comentadme abajo qué método os parece peor de los que os he explicado o qué métodos que conozcáis queréis que incluya y explique en vídeos posteriores. Muchas gracias por verlo y hasta la próxima.